Jason, ¿cómo va la misión de matar a Hoyt? Soy más fuerte que nunca. Dile a Citra que va a ser todo mío. No te preocupes. Estoy siempre al lado de Citra. Pon tu mejor cara de póker. Solo tendrás una oportunidad. Venga. Ese es Foster. Gracias, Sam. Échate un pitillo. Tú, siéntate. ¿Dónde está esa lista de traidores y tus fotos? Aquí. Buen trabajo, chico. Toma, vamos a celebrarlo con un coiba. Ha sido todo un espectáculo. Lo siento, no fumo. Te preocupa el cáncer. Ese es una gilipollez. El cáncer no será lo que te mate. Veo que quieres formar parte de mi círculo, Foster. Pero verás, sé de qué va la gente. Eres muy inquieto. Vas de trabajo en trabajo sin comprometerte. Nunca me he sentido lo realizado. Ah, bueno. ¿Sabes el secreto para que los empleados sean felices? El miedo. Bueno. ¿Mis aficiones? Cocinar, pintar, el cine, el MDMA y las tuyas. Me gusta cazar. Ah, a mí también. La ocupación más noble. Pero yo solo cazo piezas grandes. Puedo ofrecerte viajar a los mercados de esclavos de Río, Hong Kong, Nueva York. Esta es una empresa global. La globalización es el futuro. Conseguir cosas que vienen de muy lejos. Mira la industria mexicana. Ponen un 2-3 en unas lentillas para que cuando vaya a ponérmelas en los ojos pueda saber si están al revés. Eh, ¿por qué 1-2-3 y no ABC? Así las pueden exportar a todo el mundo directamente para mí. ¿Y qué pasa cuando las llevo puestas? ¿Que no ves los números? No es alucinante. Es el progreso en acción. Es la civilización. Pero claro, hay gente que no lo pilla. ¿Ves ese barco de ahí? Lo tengo secuestrado con toda la gente que va a bordo. Pero el cliente no quiere negociar fuera de las fronteras de su país. Prefiero las grabaciones europeas. Los metales de las orquestas americanas son demasiado rimbombantes. ¡Eso es lo que pasa, Foster! ¡Justo eso! ¡Hago que mis esclavos vengan de todo el mundo! Es igual que con las lentillas. Mi producto es universal. Ahora, quiero que hagas una cosa por mí. Tengo a un prisionero ahí abajo. Quiero que averigües quién es. Y ante quién responde. Luego, dale una paliza hasta que no se tenga en pie. Sam te echará una mano. Genial. Estaré mirando a través de la cámara. Tengo pocas ocasiones de ver a otro profesional en acción. ¡Vamos! No me decepciones. ¿Cómo va la cosa? ¿Estás con Sam? Ese tío es una bestia. ¿Y tú qué eres, eh? Tienes que estar a la altura de Sam, el puto amo de la selva. ¿De dónde lo has sacado, Hoyt? No va a venir a mi grabación de piloto el mes que viene. Tío, ya sabes que tu hermano siempre está con sus cosas, ¿no? ¡Sí, sí! ¿No hay cocos para ti? Eh, creía que Darlos había dicho que la isla estaba desierta. ¡Ahí están! ¡A por ellos! ¡Vamos, corred! ¡Sugarra! ¡Suéltame! ¡Dentro de la camioneta! ¿Por aquí? ¿Cómo acaba esto? Hazlo. Y hoy se fiará de ti. Créete tus propias mentiras. Y recuerda... ...sonreír... ...ante las cámaras. ¿Ese es el prisionero a quien hay que interrogar? ¡Joder! ¡Riley! ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Qué? ¡Dime tu nombre! ¡Riley Brody! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Quién te trajo a esta isla? Mi hermano. ¿Y ahora dónde está Jason? ¿Dónde? No lo sé. ¿Cree que estás muerto? ¿Para quién trabajas? ¡Aquí pregunto yo! ¿Dónde se ha llevado a sus cuatro amigos? ¡Joder! No lo sé, yo solo quiero salir de aquí. La cámara estará en un bucle de 38 segundos. ¡Riley! ¿Jason? Estás vivo. ¿Pero qué coño? ¿Estás con ellos? No te sacaré de aquí. A ver. Bueno. ¿Dónde está Gran? No está aquí. Pero yo sé. 26 segundos. Vale, nos largamos. ¡Ya! ¡Nine! Para eso, mejor pégate un cuero tú mismo. Tenemos que engañar y matar a Hoyt. Distraeremos a los guardias si Rayy huye. ¡Nine! Nunca saldrá vivo de aquí. ¿Qué caso? Vale, apenas puedo moverme. Nueve segundos. Hazle daño o Hoyt sospechará. ¿Qué? Cinco segundos. Mira, todo lo puedo soportarlo. Pero oye, no me teme que volverás a buscarme, ¿vale? ¡No! ¿En qué me he convertido? ¡Ya basta! ¡Déjalo! Eres el mejor jugador de póker que conozco. Necesito un trago. ¡Eh! ¡Buen trabajo! ¡Le he sacado su nombre! ¡Sí que sabes usar la zanahoria y el palo! ¡Me das buenas vibraciones, chico! Oye, quiero que vengas a jugar al póker conmigo. ¿Sam? También estás invitado. Hablaremos de negocios. Cuando quieras. Estoy a tu disposición. Bien. Genial. Me encargaré de que Sam te avise. ¡Haz de póker! Lo quiero. Muerto. Tengo un plan. Primero desactivaremos las comunicaciones de Hoyt y volaremos el almacén de combustible. Tras confundir a su gestapo, lo mataremos en la partida de póker y salvaremos a Riley. ¿Te has escuchado ya? Sí. Perfecto. Ya. Ven al almacén cuando hayas cortado las comunicaciones. Así, sus hombres estarán sordos y ciegos, ¿ya? ¿De qué? Ven al almacén. ¿No? ¡Gracias!